Tiene un mensaje para Mayito hacer? Mayito Pion que hace rato quiere que te mande un mensaje porque ahí se que a ti te gusta el Black Lake, igual que eso pero tiene que cambiar el teléfono al bastardo mi hermano que tiene un Nokia del 2001 un Galaxy, un Galaxy te merece un NoFall, un Galaxy 6, alguna cosa con tu madre Oye Luis el loco, te mando dos pichones para allá mi hermano te dije que te lo mandaba porque tenían malas mañas uno se me tiraba al cable, se me perdió 4 días y ya y la hora está buena pero imagínate tu que no te rías Cere, no te rías pero hay material, hay material hay material, hay, créanmelo, están anillados por mi eso tienen papá y mamá tienen papá y mamá, de los sacadojos si los míos no sirven los de Rubio tampoco le echamos la culpa al Rubio, ya está porque es lo mismo Cere lo que es día yo lo apoyo si los míos siempre los es tampoco mi hermano créanme que lo que te mando para allá es el Omar se ha perdido 4 días esos pichones salieron de huevo, de huevo no? ahí está ya lo que él te está diciendo yo te lo firmo todo lo que tenía aquí para allá Camilo y el Che y Fidel ya está la alegría tu fuiste a la casa? si, si, si a él le gusta? yo no se duda de eso y te lo mando por eso que yo en mi casa no quiero malas mañas no lo huele no ya la madre no ya la madre si, si